El juego consiste en que se divide el grupo en dos tríos y hay que hacer unos ciclos de tres golpeos. Por ejemplo, si ellas están las niñas contra los niños, por ejemplo, ¿no? Y María va a decir un nombre. ¿De un niño? De un niño, por ejemplo. Ella golpea y dice Pablo. Pues tiene que ir Pablo a poner el balón. Y hace un ciclo con sus compañeros. Pablo golpea y tiene que ir Alberto y Javier. O al revés, Javier y Alberto, ¿vale? Y el último, por ejemplo, si el último la sabe, dice Vicky o Olga o algún nombre de las niñas, que tienen que ir a ella. Vale. ¿El objetivo motor cuál es? El objetivo motor es desarrollar el golpeo a la infección de balón. ¿El objetivo de consecución? El objetivo de consecución es golpear la flota antes de que caiga. Objetivo meta es conseguir los máximos puntos posibles. Espérate. ¿Pero cómo consigues? Punto. El objetivo de consecución está mal puesto. Pues ese es el objetivo de consecución. Vale. Atentos, que luego lo ponéis mal. Venga, hacedlo ya. Espérate, que le he hecho arreglado. No botéis balones. Las balones son, se puede molestar, pero no toca a la persona ni al balón. El primero que recensiona el balón no se le puede molestar. Y en cada ciclo, o sea, cuando se nos da un rival, que él tiene el golpeo, el último, el balón es subido precisamente en tres metros. O sea, no vale echando... Venga, pues rápido, empezad. ¿Cómo juega, eh? Espérate un momento. Es que no lo he grabado bien desde el principio. Empezad de nuevo. ¿Ya? Sí. Vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Ahí, una cosa, tenéis compet... Pero está grabado todo, ¿eh? Pero esto está grabado todo, ¿eh? Ah, bueno. La cuestión es que tenéis... Parece que es que hay como dos equipos cuando no puede haber... Sí, dos críos. Ya, pero es que tiene que ser cooperativo solamente, no puede haber competición. ¿Cooperativo para tres? No, no, pero es que no puede haber competición. Venga, el siguiente, otro grupo. Otro grupo. Pensad en cosas que tendríais que modificarlas para el próximo día hacerlo de nuevo. ¿Tú sí, pero tenéis que revisar los ciclos completos? Sí. Sí. María, cógelo y llévalo a su sitio. Baja y que es mi... ¿Cómo que es tú, qué? Repítelo, que es tú, ¿cómo, cómo, cómo? Que baja y que... ¿Qué ha dicho? ¡Pres, no! Es heavy, ¿eh? Venga, ¿eh? ¿Quién lo explica y ya, rápido? Venga, vamos. Vale, bueno, nuestro juego se llama el frisbol. ¿Cómo? El frisbol. Vale. Entonces, lo que tienes que intentar es... El objetivo motor es mucho desplazamientos, equilibrio, coordinación, giro... El objetivo motor no pone un verbo. Ahí no hay verbo. Ah, verdad, verdad. Puedes desplazarse, también haciendo giros, hacer recesiones... Vale, lo mejoras para el próximo día. Venga, objetivo de consecución. El objetivo es llegar al final, bueno, al final de la pista sin que se caiga la mano. Sí. Y la meta es eso, la meta es el final de la pista. Vale. Entonces, las reglas son que todo el equipo tiene que avanzar juntos, sin que se caigan los balones al suelo, ¿vale? De distintas maneras, puede ser variante, por ejemplo, todos así, por los balones encima, en la espalda, en la cabeza o como quieran, en las rodillas. Vale. ¿Qué pasa? Que si se cae el balón, cuando están avanzando, no se eliminan y tienen que volver a empezar, tienen una vida. Entonces, lo que pasa es que si se cae un balón, yo o una persona coge el free free, lo lanza y uno de ellos tiene que ir corriendo y cogerlo. Si lo coge al vuelo, se han salvado. Uf. Y vienen y siguen. Parece complicado. Venga, vamos a hacerlo. Vale, hay una cosa que no me he enterado. Pero es que vais cogiendo el balón, de todas formas. No lo vais cogiendo porque está así, pero realmente es un poco estático el juego, además, ¿eh? Bueno, bueno. Pensad qué podíais hacer para que fuese menos estático. Y en vez de llevar el balón así, que lo llevárais de alguna u otra forma que fuese más dinámico. Otro grupo. Pensadlo para el próximo día. Otro grupo. Ya, otro grupo. Sí, pero es que ahí es demasiado estático llevarlo ahí. Llevarlo ahí es como si lo estuvierais cogiendo. Queda muy así. Venga, rápido, a explicar. Venga. Venga, a explicar. Nuestro juego, básicamente, sería... Es una coordinación, un poco lo manual. Bueno, básicamente, estaríamos en círculo, cada uno con un balón. La idea sería hacer una serie de botes, ya se irán marcando, depende del nivel en el que estéis, y tener que rotar hacia la derecha, evitando que el balón se vaya. El objetivo motor sería coordinación oculo manual, el de consecución, conseguir... No sería coordinación, eso sería un contenido. Tenéis que formularlo con un objetivo en infinitivo. Pero piénsalo para el próximo día. Objetivo meta, objetivo... Desarrollar coordinación o algo. Pero eso tienes que... ¿Objetivo de consecución? De consecución sería conseguir pasar a la siguiente posta sin perder el modo. Vale, ¿con eso se consigue punto o qué? Eh, no, bueno, sería consecución, una vuelta completa... Vale, pues, lo que consigue punto sería el objetivo de consecución y el objetivo meta... El objetivo motor sería... No, meta, meta, el que da la condición de victoria. El mayor número de vueltas. Venga. Pues a cada vuelta es como supera un... Sí, dice, por ejemplo, llevar a X vueltas, por ejemplo. Venga, pues venga. Cada vez que se llegue al punto de partida sería como un nivel. Pues venga, hacelo rápido. El nivel 1 nos va a ojo en fin. El nivel 1 sería dando 3 votos. Venga. Pues venga, vamos a empezar a hacerlo. Esto lo ideal sería que un barrocho era diferente, para saber dónde se... Hay unos azules, pero votan menos. Vale, vale, venga. 1, 2, 3... Vale, paramos. Está bien, está bien. No, me parece bien. El próximo día lo hacéis un poquillo más, porque mejoradlo un poco y hacerlo más. Este juego es muy típico. Este es un juego tradicional que no se hace con balón, se hace con una pica. Y consiste en moverse rápido en el espacio, cogiendo una pica. Entonces la pica la tienes que soltar y cada vez lo que haces, hacer el círculo más grande. Está bien. Venga, cambiad. Está bien. Si lo digo para que el próximo día lo hagáis, hacemos más variantes, que tenemos más tiempo. Siguiente. Es que quiero que todos lo hagan. Tengo que tener mucha variante. Vale, vale. Pues el próximo día en clase lo hacemos un poco más. Mejoradlo y poned los objetivos y las cosas y lo hacéis. Venga. Pero está muy bien. Venga. Allí lo tenéis que hacer. Aquí canasta igual. Venga, hacerlo. Venga. Salir desde aquí. Venga, explicarlo. Primero explicarlo y venga, rápido. ¿Digo la regla? Sí, venga, rápido. Explícalo rápido. Pero explícaselo a ellos también. Tenemos que salir desde el extremo de un campo, los seis integrantes del grupo. Y el objetivo es llevar el balón alza la canacha y solo lo puede golpear una vez por persona. O sea que tenemos que salir corriendo e intentar que el balón no caiga solo con un toque por persona, sin repetir y que el sexto, intenté cecharlo. Pues venga, hacerlo. Si vota o fallamos, volvemos. Venga, hacerlo. Una, dos y tres. Vale, vale. Vale, lo he entendido. Perfecto. El siguiente, que queda uno, ¿no? Queda uno. Bueno, está bien. Está bien, lo único es que estratégicamente teníais que hacer algún tipo de estrategia. Pénsalo para el próximo día cómo lo hacéis. Es el último grupo. Ya no queda ninguno más, ¿no? Olivia, tú estás con ellos, ¿no? Venga, vamos. Rápido. Me han dicho que es un juego totalmente revolucionario. Venga. Insiste en que cada componente del grupo va a tener un triple y el grupo va a tener una impiata. Vamos a formar tantos grupos de seis como sea posible con el total de alumnos de la clase. Y consiste en que... Perdona, pero en principio es cooperativo para vosotros solos, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga. Nos vamos a ir bajando la impiata o la impiata. Solo se puede dar un toque por jugador de manera consecutiva. Y si no podemos... Yo le doy y le vuelvo a dar. Sino que si yo le doy, tiene que ir a mi otra a buscarla. Y tenemos que ir hacia una canasta o hacia la portería. Y tenemos 30 segundos para llegar. Si no hemos conseguido llegar en esos 30 segundos, tenemos que abandonar el juego a donde íbamos y nos vamos a otro lado. Por ejemplo, íbamos hacia la canasta, nos llevamos los 30 segundos y nos vamos para la portería. Antes de llegar, antes de que pase esos 30 segundos, tenemos que tratar de lanzar a canasta o a portería, de manera que si toca el tablero o en cesta va a tener una puntuación distinta. Si en cesta vamos a dar tres puntos, si toca el tablero dos. En la portería distinto. Si toca el arriero dos puntos, si metemos gol uno. Vale. Y en resumen, el objetivo motor, ¿eh? El objetivo motor va a hacer mejorar la cooperación, el desplazamiento. Sí. Mejorar la cooperación no es... Entrenamos el desplazamiento y la precisión del golpe. Eso mejor. De consecución. Objetivo de consecución, meter gol en la portería, tocar el arguero, tocar el tablero o en cesta con la indiana. Vale. ¿Y el objetivo meta? Conseguir el mayor número de puntos posible en un tiempo que va a ser tres minutos por equipo. Así que bueno, lo dividirán en 30 segundos. Empezar. Empezar que nos vamos. Venga. Vale, no está mal. Por favor, recoger todo el material contando con aquello y ya nos vamos. Prepararlo para el próximo día hacerlo bien, que es lo primero que vamos a hacer el próximo día. ¿Vale? Venga. Ahora, recoger el material, recoger el material. ¿Cómo te ha aparecido, Andrés? Bien, no está mal. No es el que más me ha gustado, pero no está mal, ¿eh? Lo veo interesante. Recoger todo el material. Queda un balón allí al fondo, azul. Por favor, traerlo, todo el material. Vale, tenemos que hacer. ¿Quién eran los de la tutoría de hoy? ¿Se han ido ya? No, está aquí. Está ahí, aquí. Yo también me apunto. Me apunto, ¿no? Pero tenemos ciclismo, por ejemplo. Yo he quedado con ella a la once y media, pues a la once y media estoy. Pero... Pues eso ya otro día me la pedí. Y yo no puedo ir, ¿no? Sí.